...en el aire. Escuchamos, Marcelo. Muy bien, Danilo. Bueno, estamos ahora en calle Colombre, 6.300. La gente empezó a enviar mensajes a la radio, a consultar qué era lo que pasaba en este lugar, porque la calle estaba cortada, porque está el grupo de apoyo departamental, conjuntamente con algunos efectivos de la policía local. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? Hay un desalojo. El desalojo tiene que ver con una familia, precisamente con el doctor Liberati. Nosotros hace algunos minutos intentamos hablar con Mariano, a quien tengo aquí enfrente. Mariano Liberati, aquí le pedimos, por favor, que nos explique cuál es la situación para hablar directamente con fundamentos sobre lo que pasaba en este lugar. Mariano, te estoy escuchando, Danilo. Mariano, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué es? ¿Lo van a desalojar a tu viejo? Sí, bueno, lo tienen que desalojar, Danilo. Es una situación dolorosa, pero bueno, hay que entender también, hay un reclamo de gente que tiene derechos sobre la propiedad que es dueña. Mi papá tiene una historia conocida por todo gradero, en la cual está en rebeldía a partir de esa situación. Y bueno, verdaderamente hace dos años que está esta situación, nosotros hicimos, yo particularmente hice imposible porque salga bien, por conseguir otra casa, buscó un montón de lugares, y bueno, no quiso nunca, por una u otra cosa no quiso nunca. Y bueno, se llega a esta situación hoy. Su situación comienza con, digamos, él ingresa a una especie de concurso de acreedores, Mariano, digamos, para que vos... No, es de Chacorras, es larguísimo esto, viene desde el 98, él tenía una casa quinta que el banco, en aquel momento, hoy el Santander, hoy el Banco Santander le hace una ejecución, le saca la casa por una bicoca, 79 mil pesos, pagan por una propiedad que hoy la quieren vender 300 mil dólares. Y bueno, a partir de ahí, mi padre se queda sin vivienda, en realidad era la única vivienda que teníamos la familia, en realidad prácticamente ninguno de nuestra familia es propietaria, también tenemos ese problema que no tenemos propiedad. Si yo tuviera una propiedad ya me la hubiese llevado, mi propiedad de mi papá, su alquilo. La situación está dada, con que él no quiere ir, está en rebeldía sobre su situación, él hace todo un encadenado en el cual él dice que le sacaron su vivienda y que forma parte de la misma situación, que se siente perseguido él, ese es también uno de los principales problemas, porque él se siente perseguido y construye también toda una situación a él lo echaron del hospital, ¿sabés qué? Carosi lo echó del hospital, lo dejó sin jubilación durante dos años, el desalojo viene a mi nombre, la orden de desalojo es a mi nombre porque la casa la alquilaba yo, porque mi papá cuando tiene que alquilar la vivienda no tenía ingresos. Pero bueno, hoy sí, hoy ya tiene su jubilación. ¿Y en esta casa que está viviendo ahora, ¿era de su propiedad, Mariano? No, 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 por eso mismo, no, no, esta casa no era, esta casa es de la familia Mendolaro y está haciendo, hizo un reclamo justo, o sea, la familia hizo el reclamo justo y bueno, tardó la justicia porque creo que hubo una sucesión al medio y bueno, no hubo forma, los dueños vinieron a hablar con él, hablamos todos los hijos y él está en esa situación. ¿Él se resiste a salir de ahí? Sí, sí, igual mi viejo está grande, Danilo, también hay cosas que son inexplicables. Hay casi, te diría, más de una decena de policía. ¿Él está dentro de la casa ahora? Sí, sí, pero es una persona indefensa, ya está haciendo las cosas para irse. ¿Pudiste hablar con él? ¿Le pediste que se fuera, digamos, sin que la policía intervenga? No, 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 intervino la policía para que se vaya, no hubo forma, hoy vino la policía y a partir de que la policía entró, creo que es la comisaria Moreno, Sosa, perdón, la comisaria Sosa, que habló con él, con muy buen tino y está tratando ella de convencerlo, también está actuando Andrea Sánchez, obviamente con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos, que vos sabés que Luis es mi amigo y está al tanto de todo esto y está actuando. Pero bueno, esta es la situación. No es más que una cuestión particular que se está resolviendo, que ya la familia va a recuperar la casa y nosotros veremos dónde ponemos a mi viejo cuando decida salir. Va a tener que hacer sus cosas, embalar algunas cosas, lo elemental para irse a algún lugar, buscar algún lugar donde lo llevamos y se resuelve la situación. Es esto lo que pasa. Esperemos que sea de la mejor manera porque todos sabemos que es una situación. No, pero mi papá tiene 73 años, Danilo. El problema está que nosotros, yo nunca lo quise sacar por la fuerza, mi papá. Yo no lo puedo, tampoco, una cuestión emocional, no le puedo venir a pegar a mi papá y sacarlo por la fuerza. Ahora que vino la policía, está entendiendo. Lo único que me pone mal es que traigan 12 policías para sacar a un tipo de una vivienda, un jubilado de 73 años. Sí, además también. Mide un metro sesenta y siete, creo. También está el grupo de apoyo departamental, ahí me decía. Está, está el GAD, está el GAD. Está el GAD. Yo se lo decía recién a los chicos. A los narcomaraderos le avisan. A los narcomaraderos le avisan. Y acá mandan al grupo GAD. Tengo, vos me conoces, Danilo. No quiero hablar. A Madrela no lo encontraron. Y acá mandaron al grupo GAD. Pero bueno, son las reglas del juego. La policía siempre está al servicio de los poderosos y los más débiles son los que lo pagan. Mi viejo, en el eslabón de Varadero, verdaderamente termina siendo una persona débil que está pagando. Y esto me da a mí mucha tristeza en muchas cosas de lo que le pasa por haber denunciado la corrupción médica de Varadero. Lo sabe toda la ciudadanía. Que el status quo sigue, que funcionarios de este gobierno municipal forman parte de esa mafia que mi viejo denunció. Eso se sabe. Pero no tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto. Aquello fue lo que inició todo un proceso que hoy termina en este desenlace en torno a la situación de mi papá. Te digo, de que él se siente perseguido, de que perdió su vivienda. Ese es el proceso. No estoy diciendo que no tengan derecho la familia en hacer el reclamo que tiene y en recuperar su vivienda. Que eso quede claro. Lo que yo te estoy describiendo es un proceso y como muchas veces por decir cosas, la pagás caro. Bueno, mi viejo la está pagando. Yo, en lo interno, me da lástima que no lo pueda asumir de otra manera. Realmente. Mariano, te mando un abrazo. Te agradezco que nos hayas atendido. Bueno, Darío. Un abrazo. Mariano Liberati, hablando con nosotros. su papá en estos momentos va a ser desalojado allí de la vivienda. Marcelo, describinos vos ahí. Mariano, bueno, nos contaba recién. Está el grupo de apoyo departamental. Estaba Valeria Sosa, por lo que él decía, la jefa de la comisaría de la mujer. Está el director de Derechos Humanos, Luis Verdina. Obviamente, lo que se busca es que esto no llegue a que el doctor Liberati tenga que ser sacado por la fuerza. Por eso también su familia está allí asumiendo, de alguna manera, el rol de intermediario para que él pueda salir por sus propios medios. Exactamente, Daniel, así es. Bueno, lo que yo te estaba comentando, como te lo comentó también Mariano, recién ha llegado una camioneta, creo que es propiedad de uno de sus hijos, con un trailer grande como para ir empacando las cosas en este lugar. Digo, en principio ahora van a sacar algunos perros que tienen, luego se empacará y se resolverá esta situación. Que, por cierto, es lamentable, o sea, más allá de cualquier situación, la situación lamentable, la que, obviamente, que uno se quede sin vivienda. De ahí en más, la situación, procesal, es la que, bueno, te contaba Mariano y cómo viene toda la historia. La calle está cortada a la altura de José María Paz y Colombres, está cortada la calle, o sea, que las personas que vengan por calle Colombres van a tener que desviarse por José María Paz hacia la mano derecha. En la situación que se ve hoy por hoy en este lugar con, como decía Mariano, con dos efectivos, con el grupo de apoyo departamental. Enfrente está también el lugar de ancianos que tiene una afluencia de concurrida de público y viene a visitar a la gente. Sí, además, mucha gente que pasaba por allí se sorprendió con tanto despliegue policial que fue lo mismo que Mariano marcaba. Claro, exactamente, exactamente. Eso es lo que por ahí también la gente alertó a través de los mensajes de texto, también a nuestra radio, a nuestro medio, de que era lo que pasaba en este lugar, ¿no? Realmente, una situación, vos bien lo dijiste, dramática y que esperemos que termine de la mejor manera. Sí, 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 lo que nosotros te podemos contar es que el doctor Liberati se encuentra adentro con la abogada Sánchez y que él no se quiere retirar del lugar. O sea, está en una situación como quien dice perrado en quedarse en el lugar, se acerca a uno de los portones donde tiene un vehículo adentro y por ahí mira y vuelve a salir y no sé qué es lo que dice, bueno, nos acercamos mucho y ahora ingresó Mariano, creo que con más o menos y estar adentro de la vivienda hablando con su padre. Claro. Se va a dar. Creo que lo mejor de todo va a ser que lo puedan calmar y que entre la familia lo puedan contener para que él pueda resolver de la mejor manera. La orden de desalojo es clara, ¿no? Digo, tiene que abandonar la vivienda. Lo dijo Mariano, te reitero como lo dijo Mariano, me parece que lo más lógico es que la familia, a ver, entiendo también la gente de la fuerza policial y demás que hay que contenerlo y poder sacarlo de la mejor manera y retirarlo de este lugar para que no sea mayor o obviamente Mariano es una persona mayor. Gracias por el informe muy completo ahí, ¿eh?